¿Cómo se está cuidando? ¿Usted toma algo? Usted, vimos en alguno de los eventos del tren, que si le ponían alcohol, le tomaban... Sí, yo soy cuidadoso. ¿Qué medidas son ustedes a diario? Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, comer resalable, no comer productos de chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Bueno, muchas gracias.